¿Qué tal amigos? Como siempre me da gusto saludarlos esta noche aquí en su programa Gaby Contigo. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y hoy tenemos un tema buenísimo como todos los temas que tenemos aquí. Pues que son, aquí mi invitada ya está haciendo extragas con el micrófono. Pero bueno, por si oyeron algo raro ahí, fue el micro de mi invitada. Pero es que está tan emocionada por este tema. Fíjense que todos, Dios nos deje llegar el día de mañana a la vejez. Todos vamos para allá. Mira, no hay nadie que diga yo no, yo nunca voy a envejecer. Pues solamente que te mueras, ¿verdad? Que te quedes en el camino y que no llegues a esa edad. Yo la verdad sí quisiera llegar. Yo quisiera llegar de una forma digna a mi vejez. Pero pues digna, ¿cómo? A ver, pues que estén mis, como decía mi abuelita, que estén mis cabales, decía mi abuelita. No dándole molestias a nadie, que yo me pueda valer por mí misma. Pues uno que quisiera, ¿verdad? Yo le decía a mi abuelita, ay, abuelita, yo quisiera que cuando ya yo esté viejita y me muera, pues nada más una mañana ya no despertar y ya. Pero que no me pasara nada, que no tuviera enfermedades crónicas o degenerativas. Que toda mi vida fuera vida y dulzura y felicidad. Y que no me pasara nada y pues vivir esa etapa de mi vejez con, como ya les decía, con dignidad, alegre, contenta. Y yo creo que es lo que todas las gentes, todas las gentes, oigan nada más, todas las personas queremos, ¿no? Todas las personas queremos llegar a esa etapa tan bonita. Pues de esa forma, de la mejor forma, porque es una etapa bonita y hay gente que se espanta porque viene la vejez. Hoy vamos a platicar de eso. Tú estás preparado para vivir tu vejez, estás preparado para lo que viene. Ya te pusiste a pensar qué es lo que viene cuando tú ya empiezas a volverte viejito de la tercera edad. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Ya hiciste planes? Bueno, pues ese es el tema que tenemos el día de hoy y es muy importante porque si tú estás planeando llegar a esa etapa, que pues solamente depende de Dios, ¿verdad? Pero si tú dices, bueno, yo creo que voy a llegar porque me estoy cuidando, estoy haciendo las cosas como Dios manda, pues si tú crees que vas bien, llámanos aquí a cabina, compártenos tú qué haces. O si has planeado llegar a tu vejez, para empezar, lo has planeado, lo has pensado, 2-13-19-45 es el teléfono aquí en cabina y 2-35-0-1-56 para que te comuniques con nosotros. Y hoy te presento a mi invitada, ya la conoces, ella es la psicóloga Mayra Almanza, que como siempre me da mucho gusto tenerte aquí, Mayrita. Yo le digo Mayrita porque la considero una gran amiga y sobre todo pues porque ella tiene una gran calidad humana, tanto como amiga, como psicóloga, como profesional, ella es excelente. ¿Cómo estás Mayra? Ay, muchas gracias con esa presentación, pues muy contenta, ¿verdad? Es la verdad, ¿para qué más que la verdad? Gracias Gaby, pues efectivamente emocionada por hablar de este tema, fíjate que está, me parece, muy de moda y al mismo tiempo muy olvidado. Como que no se nos hace muy común pensar en que en algún momento nos haremos viejos, y es que llegamos a esa etapa, ¿verdad? Y en general la sociedad vivimos en el presente, entonces nos divertimos, barrandeamos, gastamos. Oye, pero fíjate que ahorita que dices vivimos en el presente, nada más para las cosas malas, pero para las buenas no, porque estamos pensando en, pues malas y buenas también. Vivir en el presente es bien relativo porque también hay gente que se preocupa demasiado por cosas que no tienen ahorita ni qué ver, pero no se están preocupando por el futuro en lo que deben de preocuparse, o más bien ocuparse, ¿no? Cierto, ¿verdad? Efectivamente, Gaby, y te aseguro que muchos de tus radioescuchas en este momento, de nuestros radioescuchas, en este momento, pues a lo mejor se darán cuenta que jamás han pensado en qué van a hacer cuando sean viejos, si es que llegan, obviamente, ¿no? Ya lo pensaron a ver. A esa etapa. Cierto. Sí, me llama la atención escucharte decir que llegar enteros y lúcidos y sanos. Así decía mi abuelita. Así decía tu abuelita. Te diré que también es mi expectativa, ¿no? O sea, llegar entera, lúcida y sana. Y entonces mi pregunta sería, ¿qué estoy haciendo en este momento de mi vida para que de aquí a ese tiempo pueda yo tener precisamente esa lucidez y esa salud dentro de lo que está en mis manos, obviamente? Claro. Sí, observo la juventud, Gaby, y pues hay muchos jóvenes muy buena onda por ahí, con muchos valores y bastantes conscientes acerca de su cuerpo, ¿no? Y también hay un montón de personas que no cuidan esa parte, ¿sí? Que llevan un estilo de vida muy correteado. Sí. Ahora veo, por ejemplo, a mis chicos, a mis alumnos que se desvelan un montón. Uy, yo soy de esas. A veces no comen sanamente, a veces se andan mal pasando. Andamos en la calle y el solazo y ni siquiera nos cuidamos la piel con un protector o una pantalla solar y todo eso pues va a influir en algún momento, va a repercutir en nuestra salud conforme que pasa en los años, ya en hablar de las drogas legales o ilegales, ¿verdad? No, hombre, pues sí. Y fíjate que no se trata aquí de que estemos angustiados o obsesionados por el hecho de que, ay, si no me cuido o si no me pongo el bloqueador me va a dar cáncer de piel o alguna cosa así, pero claro que tiene que ver los cuidados que tengamos para nuestra calidad de vida desde ahorita para el día de mañana. Tan fácil que es ir a comprarse un bloqueador, o sea, empezando por ahí, ahorita que lo dijiste, tan fácil que es ir a comprarte un bloqueador a la tienda y ponértelo como si fuera tu crema de día. Así es, de hecho ya lo recomiendan los dermatólogos, o sea, ya no uses bloqueador nada más cuando vas a la playa a solearte, ¿no? Los señores que manejan mucho, los de los taxis, que se pongan su bloqueador en su bracito porque sí se ponen a veces una manga y todo, pero a veces no es suficiente porque, que yo sepa, el sol también traspasa algunas telas, ¿verdad? Efectivamente, entonces, bueno, un primer tip, hay que usar pantalla solar. Sí, que busquen, por cierto, un video buenísimo que está en YouTube que se llama filtro solar, usa bloqueador solar, no sé si lo has visto. No, no lo he visto. Bueno, no se trata del cáncer de piel ni nada, está excelente, busquen algo así como de, usa bloqueador solar, dice, wear sunscreen, así está en inglés. Ok. Y, y véanlo, está súper motivante, les va a encantar, es otro tema, pero les va a encantar, ya me acordé por el, por lo que estamos platicando ahorita del bloqueador solar. Mayrita, bueno, eso es respecto a la piel, pero ya lo interno, porque hay gente que por fuera se ve muy bien, o sea, que tú dices, no, pues yo creo que, que va a llegar bien a viejito, yo voy a llegar muy bien a viejita porque, pues me veo bien por fuera, pero realmente estoy bien. ¿Cómo saber si, si realmente estoy cuidándome lo suficiente por dentro? O sea, si tomo suficiente agua, tal vez, que comida le estoy metiendo a mi organismo, que lo fresquito, que la comida chatarra, que las carnitas, ¿no? Lo grasosito que nos encanta, ¿verdad? Con los frijoles puercos, para el día de los quince años. Los chicharrones. Los chicharrones. El pan. El pan. Así es. Pues todas estas cosas son las que nos podemos evitar, pues si nosotros queremos llegar de verdad a viejitos. Claro, o comerlas con moderación, ¿no? Igual y, pues a veces la asesoría de un profesional de la salud podría ayudar en este sentido, ¿no? En cuanto, pues un nutriólogo, por ejemplo, para darle una dieta especial. Sí. Por lo pronto, ¿qué sí podemos ir haciendo? Bueno, pues reducir azúcares, como tú lo comentas, tomar agua, por lo menos dos litros, ya así, de plano, de plano, pues uno, ¿no? Ir empezando con algo, tomar más agua, también bajarle a la comida chatarra, como tú dices, pensando en eso, pues, en el que tu cuerpo te lo va a agradecer a corto, mediano y a largo plazo. Oye, Mayra, ¿y por qué se te ocurrió este tema? A ver, ¿por qué? Ay, Gaby. ¿Te modifica mucho eso a ti o a ver, por qué se te ocurrió el tema? No, mira, yo lo he comentado con tus radioescuchas que doy clases en una universidad particular, entonces, precisamente acabamos de cerrar cuatrimestre con una materia que se llama desarrollo evolutivo, y ahí observamos y estudiamos y reflexionamos sobre las etapas que vive el ser humano, principalmente de la adultez hasta la vejez. Entonces, me llamaba mucho la atención, al momento de trabajar con mis alumnos, como ni idea tenían de qué podrían hacer para cuidarse, ¿sale? Entonces, empecé a observar esto en la sociedad, en mis amistades, y pues me encontré con esto que no pensamos mucho en esa parte, ¿no? No nos preparamos para cuando seamos viejos. Hicimos diferentes dinámicas, investigación, entrevistas, y en general a las personas nos preocupa llegar a viejos, pero no nos ocupamos en cómo hacerle para llegar lúcidos y sanos, como tú lo comentaste. Entonces, pues por eso dije, ah, vamos a utilizar el micrófono para que las personas se pongan a reflexionar al respecto. Y, pues, muy contenta, fíjate. Oye, ¿tú por qué crees que una persona le tiene tanto miedo a la vejez? ¿Por qué? Yo creo que, bueno, puede haber diferentes razones, ¿verdad? Ajá. La pregunta está medio extraña, pero, pues, todos sabemos que vamos para allá. O sea, ¿por qué hemos tenido abuelitos? Vemos a la gente en la calle y, pues, hay personas ya de la tercera edad. ¿Por qué, si sabemos que vamos para allá, tú por qué crees que nos da tanto miedo, Mayra? Mira, hablando de mi opinión personal, como tú lo comentas, lo relaciono con los estereotipos y con la degeneración del organismo, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que las personas de la tercera edad, por ejemplo, ya no son productivas como lo eran cuando eran jóvenes. Entonces, dejan de trabajar o las empresas ya no las quieren contratar en algún momento porque ya no van a rendir igual que como rende un joven, ¿no? También hacemos, ¿por qué es cierto, Gaby? Vamos pensándolo. Hacemos a un lado a las personas mayores. Sí, a veces ya no las tomamos en cuenta para salidas, por ejemplo, para fiestas, porque les molesta el ruido, porque les hace daño comer ciertas cosas, porque ya no entran en la conversación igual que como las demás personas. Y si nosotros mismos los vamos aislando, pues vamos dándonos cuenta de que en algún momento quizá nosotros vayamos a vivir esta etapa. Sí, entonces ya tenemos la creencia de improductividad. Y digo creencia porque hay muchas personas adultas mayores, ahorita vamos a hablar de eso, que son bastante productivas y bastante sociables, ¿no? Pero el estereotipo en general, entonces, va encaminado a esta parte, ¿no? Los vamos aislando. Entonces, probablemente una persona de la tercera edad se considera en el estereotipo una persona aislada, una persona cerrada, una persona que ya no entiende las opiniones de los demás. Muy mal eso. Así es. Improductiva, como ya lo dijimos. Achacosa. Entonces, pues oye, con estos estereotipos, pues cómo nos va a dar gusto, ¿no? Claro. Decir, vamos a llegar a viejos. Hay que romper entonces con estos estereotipos, Gaby, y darnos cuenta que la gente de la tercera edad o la gente mayor puede darnos mucho todavía, puede enseñarnos muchísimas cosas que nosotros podríamos, ¿por qué no?, tomarlo en cuenta. Quiero decirles algo, ¿eh? Quiero decirle algo a toda la gente. Todo lo que tú dices tienes razón. Ajá. No debemos, de verdad, hacer a un lado a las personas mayores. No. Les voy a decir algo. Tengo muchos amigos. La mayoría de mis amigos son personas de la tercera edad. Mmm. De verdad. Y son de las personas que más puedo aprender. Ellos me dicen, mira, cosas que uno de joven todavía, ¿verdad? No estoy adolescente, pero que uno dice, rápido, eso tiene que ser rápido, se tiene que hacer así. Y a ver, ¿y por qué no me sale? Vete con calma, mira, esto va a funcionar cuando esto y esto y esto pase. Y tú te quedas, guau, ¿por qué estás tan tranquilo, no? Porque, y después te das cuenta de que aquello que te dijo era verdad, si tenía boca de profeta, pues no es que tenga boca de profeta, lo que pasa es que ya vivió. Así es. Esas experiencias. Y entonces, si nosotros no aprendemos de ellos, qué mal estamos, ¿eh? Qué mal estamos. De nadie podemos aprender mejor que del que ya recorrió el camino. Así es, Gaby. Vamos a ir a un pequeño cortecito. Ok. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos platicando de, ¿estás preparado para la tercera edad? Ahorita volvemos. Te voy a dar los teléfonos aquí en cabina. Dos, trece, diecinueve, cuarenta y cinco, para que te comuniques con nosotros. Y dos, treinta y cinco, cero, uno, cincuenta y seis. Estamos hablando de si estás preparado para la tercera edad, para llegar a tu vejez. Ajá. Y ahorita platicábamos, Mayra, bueno, pues que hay que aprender de las personas mayores. Y mi mamá me decía el otro día, precisamente, me dice, ¿por qué no sacan un tema de eso? Decía, de los adultos mayores, para que se nos respete. Mi mamá ya tiene, creo que mi mamá tiene sesenta y siete años. Ajá. No sé si cumplió sesenta y seis o sesenta y siete en octubre. Pero, este, ella, ella me dice, hija, es increíble que en el camión no le dan el lugar a las personas mayores. Se las dan a las muchachas que ven guapas y que traen el escote y la minifuenta. Mira, mira. Pero, a las personas mayores, no. Mi mamá usa bastón. Y es increíble que hay mucha gente que ni siquiera se para a dar el pase en la calle. Oh, sí, Gaby. Ni porque la ven con bastón. Es cierto. Y entonces, ha habido gente que sí, pero casi les tiene que enseñar el bastón así de que, vean. No puedo caminar rápido, ¿verdad? No puedo caminar rápido. Y entonces, solamente así se paran, pero ni siquiera porque ven a una persona que necesita pasar con calma. Sí, fíjate, ahorita que comentas eso, también pienso en la diferencia que hay en la percepción de un anciano, por ejemplo, en otras culturas. Hay países, como Japón, por ejemplo, en donde los ancianos son una figura tan importante y tan respetada que, de hecho, en las compañías, cuando llega el momento de su jubilación, en lugar de decirles, tú ya no funcionas en este puesto, adiós, que te vaya bien, los toman como asesores, Gaby, para que sean ellos los que a las nuevas generaciones los entrenen porque ya tienen la experiencia. Entonces, fíjate qué triste, qué cierto lo que tú comentas. Hay lugares como, pues, nuestra ciudad, en donde si vemos un anciano pasar, ni siquiera le damos el paso como peatón. Y en otros lugares hasta los consideran sabios, ¿no? Sí, y me sorprendió, y el otro día, como también las costumbres tan bonitas de antes que tenían las personas, pues ya no se tienen. Me sorprendió que iba por la calle y me topé con un señor ya de la tercera edad y se paró, se hizo a un lado de la banqueta para dejarme pasar a mí con una caballerosidad. Y me dijo, pase usted, señorita, mi hijo, y yo, oh, me quedé así, wow, o sea, hasta esas cosas se han perdido y son cosas que, pues, las tienen las personas mayores. Sí, es cierto. ¿Verdad? Sí, es cierto. Por ejemplo, vas en, no sé, en las colonias donde hay mucha gente mayor, me ha tocado darme cuenta y me ha tocado vivirlo. Cuando me encuentro con una persona de la tercera edad, sobre todo los varones, así como tú dices, siempre saludan. Siempre saludan. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí. Y es una costumbre que hemos, como tú dices, olvidado o se ha estado perdiendo, ¿no? Sí. A veces ni con nuestros hijos, oye, ni en nuestra familia damos los buenos días. Claro, y a mí me indigna muchísimo que ya los niñitos de ahora, los chavitos, ya no tienen respeto por una persona de la tercera edad. Me acuerdo que antes uno se le cuadraba a los abuelitos o llegaba el tío ya mayor de otro lado, o simplemente un amigo de la familia que ya era mayor, uno era, gusta pasar, siente, se le ofrezca un vaso con agua. Y tú sentías a esa persona como imponente, como una autoridad, porque te enseñaban a respetar a un mayor, a escuchar lo que te tenía que decir, si te tenía que contar alguna anécdota, alguna situación de su vida, un aprendizaje. Tú te quedabas escuchando como niño. Bueno, a mí me tocó. Sí, es cierto. Y ahora los chicos ya no quieren escuchar nada. Ay, mi abuelito, es bien aburrido. Mi abuelita siempre platica de lo mismo. ¿Por qué? Ay, no, yo mejor a la computadora. Pero de nosotros como papás depende que nuestros hijos sean educados con sus abuelos y con la gente de la tercera edad en general. Que fomentemos estos hábitos, Gaby, sí es cierto. De hecho, hay un lugar que se llama Hermoso Atardecer, es una casa para personas de la tercera edad, un asilo. Y me tocó precisamente con estos chicos que te digo, fuimos a visitarlos y estuvimos ahí platicando, Gaby, toda la tarde con diferentes personas. Y es increíble la cantidad de anécdotas que tienen, como tú dices, las necesidades y esa gran necesidad de compartir y de platicar con alguien más. Así que si algún día tienes ganas de hacer algo diferente, te invito a que vayas al asilo, pidas permiso para entrar y ponerte a platicar un rato con las personas de la tercera edad. Si es que ya no cuentas con alguien cercano en tu familia para poder platicar y quieres seguir fomentando este hábito. De hecho, hay, no estoy muy bien informada, pero hay un, ¿qué se puede decir? Como una campaña, o no sé si todavía exista, adopta un abuelito. ¡Ándale! Yo recuerdo haber escuchado algo así. Tú podías ir, eso en Guadalajara, me acuerdo que hace años lo escuché. Tú podías ir a un asilo y decir, ¡ay, yo quiero cada cierto tiempo, cada cierto día ir a visitar a un adulto mayor, aunque no sea mi abuelito de verdad de sangre! Pero yo quiero ir a visitarlo, a platicar con él, que él me platique, dedicarle un momento de mi tiempo. Y tú te comprometías como adoptar a un abuelito. ¡Órale! ¡Qué interesante! Y a mí se me hacía padrísimo eso. Recuerdo que en uno de los primeros trabajos que tuve en Guadalajara, cuando tenía yo como 18 años, más o menos, 17, 18 años, había un señor que se escapaba de un asilo para ir a verme. De verdad, se los prometo. No saben el gusto que me daba cuando llegaba el señor. Y varias veces me tocó ir a llevarlo yo al asilo, porque ya era tarde. O sea, no se salga, no se salga. Y yo llegaba, ¡ay, don fulanito! O sea, ¿cómo? Con razón ya se me volvió a salir. No se me ande saliendo. Y ya me daban las traves a mí, porque yo lo llevaba. Pero era un señor bien intrépido, porque se salía del asilo para ir a platicar conmigo. Y a mí me encantaba platicar con él, porque aprendía muchas cosas. Pero poco a poco el señor fue perdiendo la memoria. Tenía Alzheimer. Y ya después ya no se acordaba de mí. Entonces, cuando se salía, del único lugar que se acordaba para llegar era conmigo al trabajo. Entonces, yo lo tenía que llevar de regreso, pero cuando lo llevaba de regreso ya no sabía ni quién era yo. Y lo dejé de ver. Ya después lo tuvieron con más cuidado y ya no lo dejaban salir. Pero pues ya no supe qué pasó con esta persona. Pasó el tiempo, yo me casé y ya no supe qué pasó. Pero es muy bonito compartir uno su tiempo y que ellos compartan contigo su tiempo. También tienen mucho que compartirte las personas mayores. Entonces, de verdad que si en casa tienen a alguien, hagan un día. Yo les propongo que hagan un día familiar con los abuelitos o con los tíos que ya son de la tercera edad. Y que les platiquen a los hijos siquiera de dónde provienen. No saben ni quién fue el tatarabuelo, no saben ni quién fue el tío fulanito, no saben nada de la familia anterior porque ya no platican. Sí, luego nos podremos encontrar con muchas sorpresas, Gaby, porque todavía hay personas que platican acerca de la revolución, por ejemplo. O de cómo sus papás los educaban y los criaban y los alimentaban. Y eso puede ser mucho aprendizaje, aparte de fortalecer los lazos y de pasarte un rato bien agradable platicando con las personas mayores. Así es. Fíjense que mi marido todavía tiene abuelita. Hay como ven a mi marido que ya yo le digo que ya es un señor de cuarenta. Y se me enoja porque le digo, tú ya tienes cuarenta. Él tiene abuelita todavía y la señora todavía platica muy bien. Y nos ha platicado de la revolución, nos ha platicado infinidad de cosas muy interesantes. Y pues es increíble ver a la señora tan viejecita que todavía nos platica. Fíjate, es pues no sé, es admirable la verdad que llegar a esa edad y llegar tan lúcida como está ella. Excelente. La chulita. La chulita, un saludo para la chulita. No creo que nos esté oyendo, pero le vamos a poner el programa. Ya está dormida. Ya está dormida la chulita, yo creo, ahorita en su casa. Mayra, ¿y qué más traes tú de tema preparado? Bueno. ¿Qué te preocupa acerca de esto? Me preocupa que no les demos el tiempo a nuestros adultos mayores, que cerremos el espacio de convivencia para ellos, que no los tomemos en cuenta, también me preocupa eso. Y sobre todo que no pensemos que en algún momento, quizá, porque aparte va a ser suerte, ¿verdad? Para algunos, tengamos la suerte de poder llegar a esa etapa. ¿Sale? Entonces hay que comenzar a tratar a las personas adultas mayores si es que no lo estás haciendo, pues de una manera más respetuosa y más responsable, más incluyente en tu vida. Y si ya lo estás haciendo, pues qué padre, síguelo haciendo. Sigue fomentando estos lazos, ¿no? Con tus familiares, con tus amistades, incluso hasta con tus vecinos, ¿por qué no? Cuando es posible algo así. Claro que sí. Vamos a ir a un pequeño cortecito, amigas y amigos. Les voy a dar el teléfono aquí en cabina. Si ustedes tienen algo que contar acerca de sus abuelitos, de sus tíos que ya están viejecitos, o alguna anécdota que tengan ustedes acerca de la tercera edad, o si tú eres una persona de la tercera edad y nos estás escuchando y quieres platicar algo acerca de ti, nos encantaría escucharte. Llámanos aquí en cabina 213-1945 y 235-0156. Estamos hablando de ¿estás preparado para la tercera edad? Ahorita volvemos. Y seguimos platicando si estás preparado para la tercera edad. Bueno, pues yo quisiera preguntarle a Mayra Almanza, que es mi psicóloga y amiga invitada el día de hoy, pues ¿qué podemos hacer, Mayra, para que las personas de la tercera edad que nos están escuchando puedan vivir esa etapa maravillosamente? Y si tú que no eres de la tercera edad, pues que sepas que también viene una etapa maravillosa para ti, que es increíble, ¿verdad? Claro que sí. Es una etapa en donde nosotros, como jóvenes, podemos darle mucho amor a la persona de la tercera edad, ¿verdad? Que se sienta acompañada. Como ya lo dije hace un ratito, que se siente incluida. Sin embargo, también creo yo que sería muy importante que si tú eres una persona de la tercera edad que nos está escuchando, sepas que hay muchas cosas por hacer, que si todavía pues tienes la facilidad de moverte o de que te puedan desplazar, puedes ir a ciertos lugares a convivir con personas de tu edad y a integrarte todavía más en la sociedad, ¿no? Como por ejemplo, está en el DIF, el INAPAM, que es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que tiene ciertos clubes en donde periódicamente se reúnen para tener convivencias. De hecho, hay talleres en las instalaciones. Quien quiera, pues puede investigar más por ahí en internet. Deben de estar los teléfonos. La dirección no la tengo, pero igual la podemos postear. Ok, la posteamos en el Facebook. Para que la gente sepa dónde está. También, pues hay ciertos programas que luego el gobierno realiza para mantener a las personas de la tercera edad activadas, como por ejemplo activaciones físicas o las tardes de danzón que había, por ejemplo. A mí me encanta. Llámenos para que nos den más información si alguien sabe a qué horas y dónde. También hay un programa muy especial, fíjate, que me encantó. Se llama La Casa del Abuelo. Ay, a ver. Y está ahí por La Miñón y México. Ajá. Y es una estancia para personas de la tercera edad. Ajá. Que me parece una idea genial porque te voy a decir, quizás si nosotros tenemos un abuelito en casa, en las mañanas nos vamos a trabajar, nos vamos a la escuela y probablemente el abuelito se queda solo, ¿no? Ajá. En este lugar, entonces, es una estancia, como te comento, en donde el abuelito va en las mañanas e incluso ahí desayuna. Tiene clases de diferentes aspectos en donde buscan integrar a todas las áreas de una persona, desde la parte física, la parte espiritual, la parte de la psicomotricidad. Este, entonces, les ponen clases de música, cantan, dibujan y hacen infinidad. Tienen su activación a su nivel, obviamente. Claro. Este, activación física y tienen entonces muchas actividades que les permite estar en convivencia, incluidos y pues viviendo, ¿sí? Viviendo todavía esta etapa. Acabamos de asistir con este grupo de alumnos que te digo, de educación, un saludo para ellos, por cierto. Un saludo para ellos. Fueron a hacer un taller con las personas de la tercera edad y nos encontramos con que hay mucha gente participativa. Lo que decíamos hace un ratito, les encanta platicar, les encanta incluirse. Había gente que estaba bailando con nosotros. Y aprender cosas nuevas, porque no por el hecho de que ya son personas de la tercera edad, no tienen nada que aprender. Yo he escuchado personas de la tercera edad también muy desanimadas que dicen, es que yo ya, ¿qué me queda? Ya estoy viejo, ya no puedo hacer nada por mí. Mire, señor, mire, señora. Yo, bueno, no soy una persona de la tercera edad, pero yo sí le puedo decir algo. Que mientras uno tenga vida, tiene muchas cosas que hacer aquí en este mundo. Así es. No puede decir, ya se me acabó el tiempo. El tiempo se acaba hasta que ya usted está metros bajo tierra. Ahí sí ya no hay nada que hacer, pero mientras estamos aquí en el mundo, hay infinidad de cosas que hacer. Yo viví con una señora, una persona de la tercera edad ahí en Guadalajara, también ella tenía una casa de asistencia. Una excelente señora era la señora Lupita. Y ella visitaba a las personas que estaban en prisión. A eso se dedicaba. Y ella sabía hacer unas flores de hojas de maíz. Me acuerdo que en ese tiempo se usó muchísimo hacer esas flores. Y ella iba y les enseñaba a las mujeres que estaban en prisión a hacer esas flores para que pudieran venderlas. Y estaba ocupada todo el tiempo. Manejaba a la señora. Y en aquel tiempo la señora ya tenía como 80 años. Guau. Imagínense. Y todavía con una vida 100% activa. Se levantaba temprano, hacía desayuno, se maquillaba. Ah, eso es bien importante. Se maquillaba, claro que sí. Se pintaba su cabello, se ponía sus aretes bonitos. Y nos salíamos. Yo llegué a acompañarla en una que otra ocasión. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que tenga más ánimos que yo esta señora? Yo ya me cansé. Y ella era incansable, imparable. Hace muchísimos años que yo dejé de frecuentarla y de verla. Ya no supe de ella. Pero ha sido una persona a la que yo siempre admiré. Por esa capacidad que tenía de dar a los demás su tiempo, su enseñanza, todo eso. Y señora, si usted sabe algo y puede compartirlo con los demás, hágalo. No, no, no se deprima en casa. A veces eso es algo que le sucede mucho a las personas de la tercera edad. Sí, sí, cierto. Se deprimen y también sus familiares que están alrededor deben de darse cuenta cuando una persona de la tercera edad está en depresión. Deben por eso de estar muy al pendiente de las personas mayores y apoyarlas, incluirlas, darles un espacio en su vida y consentirlas, apapacharlas y dejarse enseñar por las personas de la tercera edad. Nada de que, ay mamá, otra vez me vas a decir lo mismo. Ay, qué flojera, qué aburrido. Ya te vi esa historia que, no, ya no me vuelvas a contar. Déjenlos que platiquen. El día que ya no estén con nosotros ese día vamos a llorar lágrimas de sangre. Lo vamos a echar de menos bastante y vamos a tener muchas culpas, ¿no? Ay, ¿por qué no lo atendí? Ay, ¿por qué no le di el tiempo? Etcétera, etcétera. Tienes toda la razón. Me encanta lo que dices, Gaby, porque sí es cierto. Podemos hacer muchísimas cosas y estas actividades que yo te comento pueden ser una gran solución para esas personas que se sientan deprimidas. Buscar la compañía de otros, incluso hasta de su misma edad. Esto ayuda bastante a echarse porras entre unos y otros. En estos clubes que te digo, hay gente que encuentra a su pareja. ¡Oh, déjate platico! ¡Claro! Claro, algún tiempo, hace ya muchos años, cuando hice mi servicio social, hace como unos 8 o 10 años, que hice mi servicio social ahí en el INAPAM donde te digo, me encantaba ver a las señoras y a los señores porque llegaban y se la pasaban coqueteando, Gaby. Y ahí entre ellos mismos se decían pues que se gustaban y que incluso hasta había novios y que en algún momento había personas que decidían vivir juntos después de tantos años de haber vivido solos porque habían perdido a sus parejas. Lograban encontrar ahí a alguien y con quien compartir los días de su vida que quedaban. También se daba un ambiente muy de solidaridad porque había personas enfermas. Pues al final de cuentas, en esa edad ya el cuerpo no tiene la misma energía, ¿verdad? Ni la misma salud. Entonces, entre ellos mismos se echaban porras, se hacían visitas, se daban ánimos. ¡Ay, qué bonito! Para, ajá, para que se sintieran pues que no estaban solos sus amigos y sus amigas. Mira, eso es muy emocionante, ¿eh? Y yo creo que nadie debe de criticar a una persona de la tercera edad que decide rehacer su vida porque también... ¡Ay, me ha tocado que me ha tocado gente! ¡Ay, ¿por qué? ¿Cómo se le ocurre casarse a mi mamá a esa edad? Si ya está grande, ¿cómo se le ocurre? ¡Déjela! ¡Déjela! ¡Que haga su vida! Ahora sí que a nosotros como hijos ni que nos diga nada, ¿verdad? Así es. Nunca se debe de criticar ni juzgar la manera de actuar de una persona de la tercera edad si ella quiere seguir viviendo y seguir creciendo. Se deja de crecer el día que uno deja de aprender. Así es, y que valoren, ¿no? O sea, a ver qué quiero, tener a un papá o a una mamá ahí toda sola, toda triste, a lo mejor hasta refunfuñando, o si quiero que viva con alguien, que haga cosas diferentes. ¿Por qué no permitirlo? Eso me gusta, fíjate, también. Claro que sí. Y fíjense que hay una reflexión muy, muy bonita. No sé si la han escuchado. Pero resulta de que era una familia que tenía, era papá, mamá e hijo. Y llega el abuelito a vivir con ellos. Y resulta, tal vez ya lo han oído, resulta de que, bueno, el abuelito ya estaba en la mesa comiendo con la familia y empieza a tirar la comida de la cuchara, se le cae la sopa por la boca, se mancha la ropa. Y entonces los papás dicen, ay, qué vergüenza, qué asco, cómo es posible, papá, que hagas eso, le dice el hijo a su papá y el niño escuchando. ¿Cómo es posible que hagas eso? Mira nada más, qué vergüenza. Si vienen nuestros invitados y nuestros amigos, ¿cómo crees que vas a estar tú sentado aquí? No, 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 este lugar ya no es para ti. Entonces van y meten al abuelito allá al fondo de la cocina en una mesita de madera aislado con un plato todo viejo, todo feo. Y ahí te vas a quedar, papá, ahí es donde tú vas a comer. Pues total, ven el niño un día de esos, más adelante, pasan los días, el señor seguía comiendo ahí aislado en la cocina. Y entonces el niño les dice, papá, estoy acomodando aquí en esta esquinita una mesita. Ay, hijito, ¿para qué? Para ti, para que cuando seas viejito también comas ahí en la orilla de la cocina. Tómala. Porque así tú tienes a mi abuelito, así es como se debe de tratar a los ancianitos, ¿verdad? Entonces se quedó el papá así y de ahí para adelante volvieron a sentar al señor en la mesa donde debería de ser, con toda la familia. Se las estoy contando así nada más, la reflexión es más o menos así. Pero todo lo que nosotros, voy a lo siguiente, todo lo que nosotros hagamos con nuestros adultos mayores, con nuestros abuelitos, con nuestros padres, con nuestros tíos, eso lo van a aprender los más chiquitos. ¿Para quién creen? Para nosotros como papás. Así es. Así como el respeto que les demos nosotros a nuestros adultos mayores, ese respeto nos van a dar nuestros hijos a nosotros cuando nosotros seamos adultos mayores. Mucho cuidado porque los muchachitos son como esponjitas en todo están. Completamente de acuerdo contigo. El ejemplo es la principal educación más allá de las palabras. Los niños están al pendiente de lo que hacemos y obviamente pues lo van a imitar. Así es. Claro que sí, Gaby. Ahorita que dices esto de cómo los podemos relegar en ocasiones, también hay que tomar en cuenta que nuestros adultos mayores todavía pueden realizar ciertas cosas. Entonces, en la medida de sus posibilidades, obviamente con mucha cautela y siendo bien realistas, pues vamos dejándolos que hagan algo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en mi abuelita, por seguir tus saludos para la mamá Nina. Ay, un saludote. A ella le encanta lavar los trastes y es en lo que puede ayudar en casa. Entonces, qué padre. Digo, ya lo platicamos ella y yo y le digo que a mí me encanta que me laven los trastes y a ella le encanta lavarlos. Entonces, está perfecto, ¿no? Claro. Qué tantas cosas, pues, no podrán hacer a su ritmo y dentro de sus posibilidades, insisto, para que los incluyamos. No nos vayamos a querer a que pongan, no sé, la casa como espejo, pero sí a permitirles que hagan cosas, ¿sí? A mí, por ejemplo, a ella le da miedo utilizar el horno de microondas o luego esas estufas que tienen el encendedor eléctrico y dice, ay, no, yo no le sé a esa cosa. Y le digo, ah, ¿cómo no? Yo ahorita le enseño, ¿cómo no? Y creo que esta es una muy buena manera de fomentarles, como tú dices, el aprendizaje. Y con gusto. Y con gusto, claro. Y algo tan sencillo como enseñarles a que prendan la estufa o que manejen el horno de microondas, ¿no? Exactamente. Nada nos cuesta. Así como a nosotros ellos nos enseñaron tantas cosas cuando éramos chiquitos, bueno, pues, ahora nosotros también podemos enseñarles, pero con paciencia y con amor. Nada de que, ay, mamá, de veras. Mira, tú que no sabes. Ay, no, señores, eso no se hace. Algún día nosotros vamos para allá y tenemos que tener mucho cuidado cómo nos van a tratar nuestros hijos. Lo que nosotros hagamos, eso se va a venir de regreso. Acuérdense bien. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos. Seguimos hablando de ¿estás preparado para tu vejez? Ahorita volvemos. Seguimos hablando si estás preparado para tu vejez. Mayra, ahorita decías algo bien importante en corte, ¿eh? Que si tenemos un ahorrito para entonces también, eso es muy importante. ¿En qué trabajo estamos ahorita? ¿Qué prestaciones están para nuestra vejez? Sí, Gaby, es que volvemos a lo que yo en un principio comenté, ¿no? Creo que a veces no pensamos en ese tiempo todavía. No sabemos si lo vamos a pasar, obviamente, pero ¿y qué tal si sí y no estamos preparados? Entonces, sí, hay algunos trabajos, ¿no? En su mayoría que ofrecen prestaciones para cuando nosotros tengamos cierta sedad, ¿no? Como el fondo de ahorro para el retiro, ¿sí? Algo que me llama también la atención es que a veces algunos papás esperan que sus hijos se hagan cargo de ellos. Entonces, de manera inconsciente o a veces muy consciente, consideran que como nosotros cuidamos a nuestros hijos, les dimos mucho y los educamos y los ayudamos para que fueran alguien en la vida, ahora les toca a ellos en la parte de la vejez. Y conozco personas, en este sentido también, que cuando no obtienen eso de sus hijos, pues sufren mucho porque sus hijos no los mantienen, porque sus hijos no los cuidan. Y entonces, ¿sabes qué? Yo quiero que reflexiones en este punto. Tus hijos son tus hijos, pero ellos no tienen ningún deber y ninguna obligación de mantenerte cuando seas adulto mayor. Digamos que hay un deber moral, Gaby, por supuesto, como agradecimiento. Yo no estoy diciendo que no en esa parte. O sea, yo como hija lo hago, ¿no? Con mis abuelos, con mi mamá, cuando puedo, con algunas otras personas que considero muy importantes en mi vida. O sea, también lo hago. Mi comentario va hacia la parte de, no esperes eso de tus hijos. Ocúpate. ¿Cómo le vas a hacer tú para mantenerte en esa etapa de tu vida? Claro. ¿Sí? ¿De verdad cuentas con un fondo de ahorro? O ¿qué tanto pudieras ir ahorrando? Porque en esos fondos de ahorro hasta puedes hacer aportaciones voluntarias que se puedan ir quedando ahí para ese momento de tu vida. ¿Ok? También en cuanto a seguros médicos, ¿con qué tipo de seguros médicos contamos o con qué servicios médicos contamos? ¿Qué padre sería, no? Estar lúcidos y sanos, como tú dices. Y para eso hay que invertirle. O sea, desde ahorita, no sé qué edad tengas, pero desde ahorita, como ya lo dijimos, pues cuida tu alimentación. Vitamínate. A veces los suplementos alimenticios son bien importantes porque no comemos de manera sana. Entonces, si tienes 18 o 20 años y no cuidas tu alimentación, pues busca algún multivitamínico. Cuando vamos más avanzaditos, como los treinta y tantos, como yo comprenderé, ¿verdad? Como nosotros comprenderemos. Y si van pasando ya por la etapa de la menopausia, también, o de la antropausia de los hombres, también, entonces, más al pendiente de estos suplementos alimenticios, de cuidar, pues, todo lo que ingieren y de tomar agua, de cuidar su piel, como ya lo dijimos hace un rato. Sí, pero yo sí quisiera, pues, que la gente que nos escucha pensar en esto, en que sería como un deber moral de nuestros hijos. Sí, pero no es una obligación. Entonces, pues, nosotros somos responsables de nosotros mismos, Gaby, al final de cuentas. Es la verdad. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. Así es. Y quién te dice, bueno, pues, ahorita tú tienes a tus hijos, pero quién te dice si se van a vivir a otra ciudad. Así es. O lo que sea, y pues ya tú quedas solito. Hay que pensar en todo eso. No para que se asusten. No. No, pues, para prevenir. Mira, Mayra, nos queda muy poquito tiempo. Ya se nos va a acabar, como siempre, nos queda el tiempo a medias y aunque nos den tres horas, yo no alcanzaría. Quiero leer una reflexión que yo creo que a toda la gente le va a encantar y más en estos días que son los días de la mamá. Ya viene el 10 de mayo, pero antes de la reflexión quisiera que dieras tu teléfono. Ah, ok. Perfecto. Me pueden localizar en el 311-136-0190 o en Facebook. Tengo mi página como Mayra Almanza, entre paréntesis, psicóloga. Perfecto. Para que le hable y le pregunten todo lo que le quieran preguntar a Mayra y también pues decidan atender sus emociones, su mente. Porque para que le vea bien el cuerpo tiene que estar bien la mente. Ahí estaremos. Bueno, ahí les va la reflexión. Fíjense qué bonita, me encanta. Esta reflexión la he compartido muchísimas veces. Se llama Carta de una madre a su hijo. Dice, mi querido hijo, el día que me veas vieja, te pido por favor que tengas paciencia, pero sobre todo trata de entenderme. Si cuando hablamos repito lo mismo mil veces, no me interrumpas para decirme, eso ya me lo contaste mamá. Solamente escúchame por favor y recordar los tiempos en que eras niño y yo te leía la misma historia noche tras noche hasta que te quedaras dormido. Cuando no me quiera bañar, no me regañes y por favor no trates de avergonzarme. Solamente recuerda las veces que yo tuve que corretearte con miles de excusas para que tú te bañaras. Imagínense, ya se acordaron, ¿verdad? Entonces deben de tener paciencia. Cuando veas mi ignorancia ante la nueva tecnología, dame el tiempo necesario para aprender. Y por favor, no hagas esos ojos ni esas caras de desesperado. Recuerda, mi querido hijo, que yo te enseñé a hacer muchas cosas como comer apropiadamente, vestirte y peinarte por ti mismo. Y también te ayudé a confrontar y lidiar con la vida. El día que notes que me estoy volviendo vieja, por favor, ten paciencia conmigo y sobre todo, trata de entenderme. Si ocasionalmente pierdo la memoria o el hilo de la conversación, dame el tiempo necesario para recordar. Y si no puedo, no te pongas nervioso ni te impacientes, no seas arrogante conmigo. Solamente ten presente en tu corazón que lo más importante para mí es estar contigo y que me escuches. Y cuando mis cansadas y viejas piernas no me dejen caminar como antes, dame tu mano de la misma manera que yo te la ofrecí cuando tú diste tus primeros pasos. Cuando estos días vengan, no te debes sentir triste o incompetente de verme así. Solo te pido que estés conmigo, que trates de entenderme y ayudarme mientras llego al final de mi vida con amor. Y con gran cariño por el amor, por el regalo de tiempo y de vida que tuvimos, la dicha de compartir juntos, yo te lo agradeceré. Con una enorme sonrisa y con el inmenso amor que siempre te he tenido, solo quiero decirte que te amo, mi querido hijo. Ahí está. Muy bonitas palabras, no sé quién la escribió, esta reflexión a mí me encanta. La leo y de verdad que hija. Hermosa, hermosa. Se me, acá, se me, acá. De verdad que piensen en sus papás, piensen que algún día también ellos no van a estar con nosotros. Nosotros, valórenlos, quiérannos, denles muchos besos y cuídenlos mucho porque ellos merecen lo mejor. Ellos ya nos dieron todo lo que nos tenían que dar y si todavía no podemos valernos por nosotros mismos, pues al menos tengamos mucho amor, paciencia y cariño con ellos. Claro, y sobre todo también pensar, Gaby, que ellos no fueron educados para ser padres. Ya no hay tanta, en aquel tiempo no había tanta información como ahora, entonces, pues ellos lo hicieron a su manera. Ok, claro que sí, Mayra, te agradezco mucho que hayas estado aquí por ese tema tan bonito. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ti que nos escuchaste el día de hoy. Te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima.